La Gimnasio de Rock El Gimnasio de Rock El Gimnasio de Rock El Gimnasio de Rock Estamos en el Gimnasio de Rock con Manuel Robles ¿Cómo estás? Todo bien, muy bien gracias ¿Cómo estás viendo a los chicos para la pelea? ¿Cómo estás viendo a los chicos para la pelea? Muy bien, muy bien tanto a Jesse Magdaleno como a Oscar Valdez los veo en óptimas condiciones. ¿Qué se siente de nuevo estar en la velada de Pacquiao? Bueno, pues es una gran oportunidad para los chamacos, para los muchachos, pelear en una cartelera tan grande como Manny Pacquiao. Los dos tienen una piña bastante fuerte, ¿qué puedes decir de eso? Es algo que ya, definitivamente ya se nace con eso, es algo que no se enseña, es algo que ya tienen ellos. ¿Crees que pueden dar una piña fuerte y no quiera a los peleadores? Bueno, todo puede pasar. Ellos están preparados para irse a la distancia si es necesario. En este caso son 12 rounds, pero bueno, si llega el knockout, qué bueno, ¿no? Pero nosotros nunca llegamos a una pelea pensando en que vamos a noquear. Siempre nos preparamos para una pelea dura. Sabemos que los rivales son duros, no hay pelea fácil. Entonces, si nos vamos a la distancia, bueno, y si por ahí llega el knockout, pues bienvenido. Siempre dices que Oscar Valdés está recién empezando, que recién se va a ver él, lo bueno. ¿Por qué dices siempre eso? Bueno, no que está empezando su carrera, sino que va mejorando. De acuerdo, yo pienso que ya es un peleador que ya tiene bastantes kilómetros recorridos, ¿no? Tanto en el boxeo amateur como en el profesionalismo. Ahora ya tiene 20 peleas como profesional, que no son muchas, pero si le agregas la trayectoria amateur, pues ya bueno, ya te das cuenta de que es un peleador que ya tiene bastante experiencia dentro del ámbito boxístico. Pero aún sigue aprendiendo. Es a lo que voy, que yo siento que no han visto al mejor Oscar Valdés, que todavía le falta mucho más, todavía le falta dar más a él. Estoy convencido de ello. Lo mejor para ti en las luchas. Espero que puedas obtener el título de nuevo. Y ver Jessy hacer un gran lucho con Donito. Esperamos lo mejor para las peleas. Esperamos que puedas traer el título de nuevo. Y que haga la sorpresa Jessy con Donito. Esperemos en Dios que así sea. Y yo sé que Jessy Magdaleno está preparado para estar preparado y dispuesto a dejar la vida dentro del ring para conseguir ese título. Igual Oscar Valdés defenderlo. Entonces esperemos en Dios que todo salga bien y sobre todo que salgan con bien. Que nadie salga lastimado. Es difícil decirlo porque es boxeo, pero bueno. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.